La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Debemos asumir los nuevos desafíos. Algunos se quedan solo en los recuerdos y pretenden vivir profitando de la memoria e historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros hemos tomado una decisión. No tiene sentido ni valor el recuerdo de nuestros hermanos si no somos capaces de levantar una alternativa popular a aquellos que hoy ejercen parte del poder de manera nefasta. La política para el poder popular revolucionario nos señaló y determinó que el esfuerzo principal de los rodriguistas del movimiento patriótico Manuel Rodríguez debe ser el movimiento social. La creación de asambleas populares que se transformen en el verdadero poder. Para esto es necesario reactualizar nuestra concepción de movimiento popular. Debemos generar capacidades sociales que tengan una incidencia en los cambios que debemos realizar en nuestra tierra. Hemos considerado tres direcciones de esfuerzos sociales. Los estudiantes, los trabajadores y los pobladores. En los dos primeros hemos avanzado, pero necesitamos apurar el tranco en las poblaciones. Hemos venido participando y observando con gran simpatía la idea que se levante una construcción clasista de los trabajadores. Que nuevas generaciones de dirigentes no coadaptados por la concertación luchen sin cuartel por los cambios que lleven al país a transformaciones estructurales. Hemos tratado de hacer el máximo esfuerzo porque nuestros jóvenes militantes puedan aportar en la lucha que dan los estudiantes por cambiar el sistema educativo. No basta con exigir educación gratuita. Nuestros hermanos han insistido que una de las grandes cuestiones a cambiar es la educación mentirosa que falsea la historia y el buen vivir. Los contenidos por los que luchamos deben ser emancipadores del ser humano. Creemos que el esfuerzo por levantar los cordones de estudiantes secundarios ha sido un aporte. Es la cooperación inmediata de diferentes liceos, de unos colectivos de estudiantes con otros. Nuestros jóvenes militantes actúan con total transparencia en estas organizaciones. Si no, ni nos ocultamos ni hacemos uso de estas instancias. Nuestra participación en las elecciones municipales recién pasadas nos dejan varias elecciones. En la cual participamos sin ningún complejo. En la izquierda no le debemos rendir cuenta a nadie. Se puede hacer uso de la contienda electoral para el calor de esta reunir a la gente para que luche por sus derechos. Es factible dar la batalla ideológica y levantar militantes que sean reconocidos como dirigentes de la izquierda revolucionaria. También debemos reconocer que los objetivos propuestos no se cumplieron como pensábamos. Muchas veces por desidia y falta de voluntad. En el octavo encuentro nacional realizado la semana recién pasada, tomamos nuevamente la decisión de participar en la contienda electoral que se aproxima. Queremos hacer un esfuerzo máximo en que los sectores de izquierda seamos capaces de levantar una alternativa popular y unitaria que enfrente al duopolio derechista, conceptación y alianza. 29 años son muy pocos. Somos una organización joven que debemos mantener una actitud consecuente y revolucionaria. Debemos volcarnos con toda nuestra fuerza a construir la alternativa y poder popular. Estamos próximos a la llegada del año 2013. Queremos desearle a todos los habitantes de este pedazo de tierra llamado Chile, a todos nuestros hermanos latinoamericanos, que sea un año de nuevas luchas, de grandes cambios, un año de continuidad con los avances revolucionarios. Debemos seguir levantando la esperanza de los pueblos, pero eso se hace con lucha. Y para luchar en estas condiciones hay que tener una voluntad gigante. Feliz año 2013. Aún tenemos patria ciudadanos. Aún tenemos patria ciudadanos. Gracias.